A ver, le voy a contar una historia muy breve. Un profesor de filosofía le preguntó a sus alumnos de posgrado, ¿es verdad que todas las opiniones son respetables? Todos pensaron unos instantes y luego respondieron que sí, que todas las opiniones eran importantes. ¿Respetables o importantes? Que todas eran respetables. Y el profesor dijo, pues no. Lo que es respetable, dice, es el derecho a exponer tu opinión y que no te golpeen o te metan preso por ello. Eso sí es importante. Pero la respetabilidad de la opinión depende del contenido. Lógico, ¿no? Ya que puede haber opiniones necias, torpes, estúpidas, racistas, etc. Claro, el insultador podría decir, respete usted mi opinión. Y nuevamente, no. Eso depende de cómo sea su opinión. Muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que eso, la mayor parte del periodismo nacional te diría, ¿cómo? Eso es una barbaridad, etc. Respeta usted mi opinión. Tengo libertad de expresión. ¿Puedo decir lo que se me da mi gana? Sí, efectivamente. Casi es así. Pero respeto, guardan respeto. La opinión tiene que ser respetable si queda respeto. Porque puede ser efectivamente una opinión estúpida. Por eso lo de la caricatura en contra de la policía. Sí. ¿Me estás hablando a mi favor? Algo que podría ser una buena noticia es esto, ¿no? La posibilidad de que los prefectos y sus prefectos desaparezcan de una vez por todas del escenario político. Porque si algo ha demostrado la experiencia a través de años y años es que todos los partidos políticos que llegan al poder se aprovechan de estos cargos públicos para hacer básicamente proselitismo político. Y son responsabilidades que ya han sido tomadas por los gobiernos regionales. No tienen ningún sentido y es un gasto inútil realmente para el Estado. Sin embargo, los rojos, por su lado, han presentado un proyecto que busca que los prefectos regionales y sus prefectos sean elegidos en votación directa, secreta y universal. Mira si no son bobos. Mira si no son bobos, ¿no? No, no, bobos no son. Porque van a querer... Hay mucha gente con pensamiento marxista sin darse cuenta. Ojalá que acaben con esas benditas prefecturas y subprefecturas. Esa es la primera plana de expreso para mañana. Narcisismo patológico. Hernán Garrioleca dice que el señor... Las opiniones de Hernán Garrioleca siempre son interesantes y bien meditadas. Vela Barba dice que Vela Barba es un narcisista que cree que todo el que habla en contra su opinión distinta es, en el fondo, un corrupto que atenta contra su... Listo. Tengo que cortar este ataque contra mi primo. Así que vamos. Tenemos que concluir, Rafael, ¿no? Sí, sí, vamos. Bueno, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Y recuerden que sigue Noche de Luna con historias muy interesantes de Javier Luna y su exuberante cultura.